¿Qué es el gobierno de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el gobierno de la provincia de Santa Fe? ¿Qué es el gobierno de la provincia de Santa Fe? Es decir, esta nueva revolución industrial y tecnológica ha llevado al tema alimento en las principales agendas del mundo. Esto ofrece una gran posibilidad a la Argentina y a la provincia de Santa Fe, pero a la vez un gran desafío. Y acá hay dos caminos. Un camino es repetir errores de nuestra historia reciente, que es ser proveedor de materias primas poco elaboradas para que otros hagan la revolución industrial. Hay un gran intelectual en la Argentina que dice que nosotros en su momento, cuando teníamos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, dice que éramos proveedores de materias primas de la revolución industrial de Gran Betraña, pero no pasábamos de ahí. El gran desafío en esta nueva época, en este contexto mundial, es que Argentina y Santa Fe sea proveedor de bienes elaborados, bienes industrializados, de este nuevo espacio que el capitalismo ha generado, que es China y Asia, y este nuevo trastocamiento de los ejes de poder de Estados Unidos a los países emergentes y de esta nueva revolución tecnológica centralizada en los recursos naturales y en los alimentos. Entonces, las posibilidades para nosotros son grandísimas, pero tenemos que a la vez aceptar el desafío de que no podemos volver a ser proveedores de materia prima. En este contexto, Santa Fe desarrolló un plan ambicioso en su plan estratégico, centralizado en tres patas. El territorio, el hombre y la economía competitiva. Todos nuestros planes sectoriales y técnicos están centralizados en responder a las necesidades del hombre que produce y consume, y esto nos lleva a todo el tema de buenas prácticas, y el tema de las tecnologías y acceso a las mismas. La economía competitiva, o sea, cómo producimos con índice de productividad competitivo y en agregado de valor, y escala, etcétera, y el territorio, que incluye al sistema productivo, al medio ambiente, etcétera. En este marco, la provincia de Santa Fe viene desarrollando un programa de grado de valor concreto, reconocido, en distintos rubros, que tiende a, insisto, dar respuesta a estos tres tópicos del sistema productivo, el hombre, el territorio y la competitividad. Uno de ellos, por ejemplo, para citar tres o cuatro más emblemáticos, uno de ellos lo estamos haciendo dentro del sistema cooperativo, en el rubro granario, cooperativas asentadas en pequeñas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, como Alcorta, Armstrong, Barranca y Berabebú. Ahí la provincia de Santa Fe desarrolló un módulo de molinos harineros de Cuatro Boca para producir harinas de trigo, soja, legumbre y maíz. Es un módulo que con un kit va cambiando su funcionamiento. Hemos hecho una gran ayuda financiera y también económica, porque hemos dado recursos importantes como ANR o como subsidio, pero también hemos ayudado a que las cooperativas accedan a créditos oficiales y privados. Y hay una contraparte que el sistema cooperativo ha realizado y ha desarrollado. Estos molinos de Cuatro Boca se va a inaugurar, el de Berabebú, en el mes de marzo. El de Alcorta ya está técnicamente para funcionar. El de Astro viene un poquito más retrasado, pero calculamos que a medio año va a estar en funcionamiento. Y el que está más retrasado por otros tipos de problemas, más de carácter técnico, el de Barranca. La idea es producir no solo harinas de trigo, por eso es de Cuatro Boca, sino trabajar con legumbres, maíz, soja, etc. Módulos pensados para pequeñas y medianas cooperativas. O sea, son módulos de una capacidad de molienda de 100 a 120 toneladas día. Equipamiento nacional. Y el plano está concebido para detenernos en el módulo en sí mismo. Como, por ejemplo, la cooperativa de Berabebú ya está pensando en la panificación. Saltar al tercer eslabón. Nuestro gran mercado es Brasil, en términos de harina. También el mercado interno, pero también Brasil. Y ahora no queremos ser proveedores de harina de Brasil para que después Brasil esporte como líder mundial, que es panificación a todo el mundo. La apuesta nuestra es mercado interno de harina Brasil y mercado interno, pero reservarnos una parte para nosotros avanzar en la panificación. Y esto implica buenas prácticas, implica que las cooperativas estén pensando en una marca propia, en capacitación laboral. Esto implica que el productor triguero o de legumbres tenga precio cierto, pueda llegar a un precio lleno que el mercado hoy por hoy no lo da. Esto implica más trabajo en pequeñas localidades, es decir, el tópico del desarrollo territorial. Esto implica las buenas prácticas. Esto implica que el sistema cooperativo, que a mediano plazo, si no resuelve su situación en términos de valor, está fuertemente amenazado, no pueda estarlo, tenga futuro. Que salga de su negocio tradicional de intermediario en el comercio de grano para pasar a una fase de legado de valor. Insisto, bueno, esto es una experiencia que nos ha dado una gran satisfacción. Estamos muy contentos con el avance y el bosquejo de lo que se planificó y el resultado del mismo.